Llegan las ofertas de Black Friday durante todo el mes de noviembre a Country Chrysler y Jeff D'Ambrosio de Oxford, Pensilvania. Te damos 20% de descuento en todos los Jeep Gladieros 2023. 15% de descuento en todas las Ram Pickups 2023, incluidas las de trabajo pesado. 10% de descuento en todos los Jeep Wrangler híbridos. 10% de descuento en todas las Chrysler Pacifica 2023. Esta Mitsubishi Wrangler híbrida de demostración costaba $45,000 y te la puedes llevar solo por $35,995. Todos nuestros carrocheros le tienen etiqueta roja con el mejor precio del año. Si quieres tu oferta hoy mismo, llámame ya. Soy Franco Cruz. Las ofertas Black Friday son solo por el mes de noviembre, así que corre ya a Country Chrysler y Jeff D'Ambrosio de Oxford, Pensilvania. Todas las compras de vehículos deben financiarse a través del dealer y con los prestamistas sugeridos por el concesionario. Country Chrysler y Jeff D'Ambrosio. Más marcas, más carros.